¡Hola! Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Marlene y esto es Hablemos del Planeta. Antes de iniciar con este vídeo, yo quiero invitarte a que te suscribas si aún no te has suscrito. Ya sabes que suscribirse es totalmente gratis. El día de hoy vamos a platicar de algunas fechas importantes que se celebraron en este mes de octubre y yo considero que es muy importante que las sepamos, ya que a veces nosotros somos conscientes de algunas fechas ambientales porque pues son muy conocidas y obviamente ya no se nos olvidan, pero también hay otras fechas importantes que nosotros desconocemos. En lo personal me pasó que en estos meses he estado aprendiendo de algunas fechas y yo creo que es muy importante que así como le damos importancias a otras, también les demos importancias a estas. Así que el día de hoy quiero que platiquemos un poquito acerca de las siguientes fechas. El 18 de octubre se conmemoró el día mundial de la protección de la naturaleza. Esta fecha se celebra desde 1972 y se conmemora porque tiene como objetivo invitar a la población a proteger los espacios naturales o todos ellos lugares que poseen un valor muy importante, como los cuales nosotros ya conocemos hoy en día, los bosques, los océanos, la flora, la fauna, todo lo que forma parte de nuestro ecosistema. Y es algo muy importante porque en estos momentos que nuestra huella ecológica ya sobrepasa la capacidad del planeta y es casi imposible que se pueda volver a regenerar toda esta, se nos hace una invitación a que nosotros seamos más conscientes y cuidemos lo que aún nos queda. Hoy en día la protección de la naturaleza debería de ser un asunto de prioridad, pero esto va a depender de que nosotros le demos esa importancia y de que todos nos involucremos. Yo siempre he dicho que este es un trabajo en conjunto, tanto de la ciudadanía como del gobierno. A veces a nosotros se nos hace fácil culpar al gobierno y decir, es que el gobierno no hace nada, pero ¿qué hacemos nosotros? Es cierto que contamos con un mal gobierno, no vamos a negar eso, pero nosotros como ciudadanos también tenemos el deber de hacer muchísimas cosas y un tema que también entra muchísimo en esta fecha es que hay personas que se han tomado muy en serio el proteger parte de la naturaleza, tanto que les ha costado hasta su vida y yo les quiero compartir un dato importante que leí. México es el cuarto lugar de asesinatos de personas que defienden la naturaleza. En el año 2019 se registraron más de 20 asesinatos y en este año 2020 se tiene un registro de al menos 5 personas asesinadas y yo considero que esto la verdad es algo muy lamentable porque hoy en día como yo les decía es algo de prioridad, que nosotros realmente nos involucremos y empecemos a proteger lo poquito que queda. Yo sé que es una lucha muy grande y que muchas personas no nos atrevemos a hacerlo, quizá como lo hicieron ellos y es por eso que yo y aquí les voy a poner algunas fotos de esas personas que murieron por defender lo que ellos más amaban. El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Esta fecha fue proclamada en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y tiene como objetivo poder disminuir el hambre del mundo. Este es un propósito que también busca la Agenda 2030 con su meta de cero hambre. Por si aún no lo han visto, en este canal también hay un vídeo donde yo les platicaba cuáles son esos 17 objetivos de la Agenda 2030. Así que si gustan pueden darse una vuelta también por los demás vídeos de este canal. Pero este año se hace un llamamiento mundial a la solidaridad para poder conseguir alimentos saludables y que estos lleguen a todos los rincones del planeta. Especialmente a los lugares más desfavorecidos. Y también en esta fecha se le hace un homenaje muy especial a todos esos héroes de la alimentación. Esas personas que plantan, cultivan, pescan o transportan el alimento a otros lugares. Es por eso que el lema de este año es cultivar, nutrir, preservar juntos. Y un día como hoy, 21 de octubre, se conmemora el Día Mundial del Ahorro de Energía. Y pues obviamente este nos hace la invitación a que nosotros cambiemos nuestros hábitos en nuestro hogar. Que si dejamos conectado algo y no es necesario que esté conectado, pues mejor lo desconectemos y que lo agarremos como una costumbre de aquí para adelante. Porque sabemos que también al nosotros tener los aparatos electrónicos conectados o todo lo que esté funcionando como los aires acondicionados, todos estos generan emisiones de dióxido de carbono que terminan siendo contaminantes para nuestra atmósfera. Así que si nosotros tal vez no podemos salir o hacer campañas o ir a alguna reforestación o alguna vergada de limpieza o simple y sencillamente no sabemos cómo iniciar desde nuestro hogar a cuidar nuestro planeta, esta es una idea muy fácil y es algo que nosotros también deberíamos de inculcarles a nuestros niños desde ahora que están pequeñitos para que ellos crecen con la idea de que es necesario que cuidemos de la energía eléctrica. Y pues bueno, ya saben que si este video fue de su agrado, yo los invito a que se suscriban y me regalen un like para que así poco a poquito seamos más personitas las que hablemos del planeta. Cuídense muchísimo, cuídense muchísimo, cuídense a su planeta, realmente empecemos a cuidar de lo poco que ya nos queda. Cuídense a su familia, nos vemos en un próximo video y adiós. Cultivar, nutrir, preservar juntos, cultivar, nutrir, preservar, cultivar, nutrir, preservar, juntos. Cultivar, nutrir, preservar, cultivar, nutrir, preservar, cultivar, nutrir, preservar.